Se ha firmado el principio del fin de la Unión Europea. Porque hemos tenido a un pueblo luchador, un pueblo valiente, pero un pueblo pequeño, que tenía una economía en torno al 2% del PIB de la Unión Europea, que ha luchado, que ha batallado frente a un gigante. Un gigante que le ha aplastado. Lo único que han buscado ha sido la humillación y el castigo a un gobierno rebelde. No hay democracia, es que brilla por su ausencia. La Unión Europea es una hidra, es un monstruo con muchas cabezas, que no se sabe bien quién toma las decisiones, si lo hace Merkel, lo hace el Eurogrupo, lo hace la Comisión Europea o lo hace el Banco Central Europeo. A la única conclusión que podemos llegar, señor Rajoy, se lo digo con el respeto, pero con total sinceridad, es que son ustedes unos ladrones. Son ustedes unos ladrones de guante blanco, por supuesto, con enorme elegancia, pero son la antítesis de Robin Hood, porque roban a los pobres para dárselo a los ricos. Señor Garzón, tiene usted que tener cuidado con su vocabulario. Pero somos los verdaderos europeístas, los que creemos que se hace en torno a la solidaridad y a la fraternidad de los pueblos, y que no se hace en torno a la humillación ni a los comportamientos mafiosos y de matones de un puñado de burócratas. Bueno, pues este es el libro que le ha regalado Garzón a Rajoy, Las consecuencias económicas de la paz. Es un libro en el que se habla de que, enviado a Francia para participar en los preparativos del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que Inés se mostró en desacuerdo con lo que se pretendía hacer, porque pensaba que lo importante no era exigir reparaciones a los alemanes, sino reconstruir la economía europea. Y llevaba dedicatoria el libro, eh. Garzón le ha puesto. Para Mariano Rajoy, con la esperanza de que la razón se haga valer frente al fundamentalismo de mercado, y que un mundo de justicia social se abra paso lo antes posible. Salud y República, Alberto Garzón. A ver.